Muy buenas tardes, ya estamos en Punto por Punto, periodismo sin censura en la radio y televisión del sistema quintanarruense de comunicación social. Soy Sandra Romero, gracias por acompañarnos este lunes 23 de septiembre, después de una semanita de descanso por cuestiones de salud y compromisos de trabajo. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes, auditorio. Saludo a mi colega, Hugo Marto. Buenas tardes. Pues vamos a retomar lo que ha ocurrido en el Congreso, auditorio, temas que hay que analizar para que no queden ahí, para darle continuidad a nuestros análisis. Sí, sí, claro, claro. Nosotros aquí en Punto por Punto, auditorio, hemos hablado de la conformación de las comisiones. La semana pasada hubo una reestructuración en estas comisiones. Se había dicho, Hugo, que el PT y el Verde se habían quedado con las mejores comisiones. Hubo ahí algunos ajustes donde les dejan fuera de algunos espacios. Y también ya está en puerta, ya está el calendario, la agenda de las comparecencias para que los funcionarios del gabinete ahonden en esto de que es ampliar la glosa del tercer informe del gobernador Carlos Joaquín, esto en el Congreso local. Y vamos a ver cómo se va desarrollando esto, sobre todo en un tema de seguridad pública que habíamos dicho. Esta comisión había quedado en manos de Gustavo Miranda. En un principio. En un principio pasa a manos del regidor, perdón, del diputado Luis Fernando Chávez de Morena. El Verde Gustavo Miranda la tenía, ahora está en manos de Morena. Y pues todo esto, esta situación, hubo ahí un recomodo que va, se habla de acuerdos políticos, Hugo. Claro, bueno, un poco las comparecencias y el ritmo que tengan y la dinámica que tengan va a demostrar cómo quedó ese Congreso. Porque lo que se vio fue un acuerdo político de fondo, hay que recordar, como bien decías, que en un primer momento había sido un grupo de Morena, más el Verde y el PT, más los 10 diputados que conforman las otras fracciones, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y más. Además, habían armado un sistema en donde habían dejado a 5 diputados de Morena, vinculados, más o menos vinculados todos con Maribel Villegas, los habían dejado fuera de todas las comisiones importantes. Entonces se dio un escenario en donde este sector empezó a recomponer la situación, se acercó, incluso hubo un acercamiento con el mismo gobernador del Estado, con gente del gobierno del Estado, para buscar una salida política a un tema que estaba un poco complejo. Y se reorganizan estas comisiones, pero se reorganizan ahora con todos los Morenos, con todos esos otros partidos, pero con los votos en contra del Verde y el PT. Nadie queda contento. Claro, porque en este caso le sacaron cosas a ellos. Hay que decir primero, para dar el contexto de esto, es que esta división que hay ahora es más racional que la que había. Hay que ser realistas. Los diputados que no tenían comisiones antes, que eran estos que, repito, que se los vinculaba con Maribel Villegas, eran 5. Edgar Gasca, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y las diputadas Tepi Gutiérrez, Erika Castillo, María Fernanda Trejo y Reina Durán. Todas habían ganado sus distritos. No el caso de Gasca, él no había ganado, había salido segundo, había tenido una buena cantidad de votos, pero era el presidente de la JUCOPO. Y todas otras han sido ganadoras de su distrito y no presidían ninguna comisión importante. Y además no tenían ningún puesto en una comisión importante como integrantes. Hay que recordar que cada comisión tiene 5 integrantes. Tiene un presidente, que lógicamente es el que marca los ritmos, pero tiene otros 4. Un secretario y 3 vocales. Y puedes participar en estas discusiones, decisiones. Claro, donde se toman las comisiones. Y ellos estaban fuera de estas. Ellos estaban fuera de todas. Lo hemos explicado acá que hay 5 comisiones específicamente, que son las que tienen donde pasa todo el poder del Congreso. Y otras 4 o 5 más que están ahí en un... Que también tratan temas importantes, ¿no? Seguridad pública, desarrollo urbano, desarrollo económico, etc. Esta reconfiguración del Congreso se supone que se hace en un acuerdo más amplio. Porque parece que dentro de todo también el verde y el PT no quedaron tan mal. El verde quedó bastante bien parado. O sea, el verde tiene... El año que viene va a presidir la Jucopo. Este año preside la mesa directiva. Y se quedó con la presidencia de la Comisión de Hacienda. Nada menos que quizás la más apetecida por todos. ¿No? Hacienda, presupuesto y cuenta. Y el PT quedó con puntos constitucionales. Y con un espacio, si no me equivoco, en punto legislativo. Tiene ahí... O sea, no quedaron mal representados. Pero estaban, como quién diría, sobre representados en un momento. Tenían posiciones en las cinco comisiones más grandes. De esas cinco, en tres. Hermann Villatoro tenía puntos constitucionales, ¿no? Imagínate. De hecho, puntos constitucionales. El PT tenía tres diputados. O sea, no solo tenía el presidente, sino que hacía mayoría por sí mismo. Lo cual es una locura. Pasaba lo mismo en el verde con la de medio ambiente y la de seguridad pública. No puede ser que un solo partido en una legislatura tan plural como es esta, tenga semejante poder de manejar, imagínate, una comisión como seguridad pública, le podía manejar el verde a su anteojo, literalmente. Y los recursos. Y todo lo que significa. Entonces, eso cambió. Creo que quedó mejor constituido. Y se supone que está más racional, digo yo, en el sentido de que hay un acuerdo político de fondo. Ahora, ¿por qué digo que los comparecencias nos van a marcar qué sucede? Porque hay una muy importante que es él. Me habías dicho la del secretario de Seguridad Pública. Así es. El primero de octubre. O sea, ya en unos días. La semana que viene. Obligatoriamente tienen que ir y explicar lo que está pasando. Es un tema álgido. Y en esto hay un aspecto lateral que es que se planteaba que había un acuerdo de Morena con el gobernador, con el grupo, digamos, el gobernador. Con los diputados oficialistas, ¿no? Sí, sí, no, pero donde hubo una interferencia directa del gobierno del Estado, que después vamos a hacer una digresión sobre eso, que está bastante bien que la haga, ¿no? Claro. Pero, digo, había ese acuerdo, y era un acuerdo político más amplio, que incluía bajarle un poco la confrontación y todo. Y por un hecho que sucedió el fin de semana, que es de público conocimiento, una desgracia enorme del asesinato de un policía. Bueno, no son temas que nosotros ahondemos normalmente, pero bueno, es de público conocimiento. Ahí está, gracias. Y sucedió. Hoy la senadora Maribel Llega salió a hacer declaraciones muy duras en contra del gobernador, del gobierno, de Capella, que rompen un poco ese acuerdo que se había hecho. Porque el acuerdo, y yo lo hablé con varias fuentes, incluía que Maribel iba a bajar un poco su nivel de confrontación para llevar las cosas en paz. Entonces, digo, ahora estas otras comparecencias toman otro cauce o no, no lo sabemos, pero no sabemos si el acuerdo lo rompe ella o... Yo creo que más bien ella es la que anda ahí dispersa, por decirlo de alguna manera, porque seguridad pública queda en manos de Luis Fernando Chávez, un diputado que está totalmente en contra del grupo de Maribel y de la misma Maribel. Él siempre estuvo en contra de que Edgar Gásquez fuera el coordinador de la bancada por ser una pieza clave de Maribel. Y ahora seguridad pública queda en manos de él. Yo creo que ahí sería muy diferente la postura que va a tener, creo yo, quiero pensar este diputado, porque él es de los que en un principio estaba con este bloque de 10, del PAN, PRD, el PRI. Sí, sí, sí. Él se suma a ese bloque y hacen acuerdos y luego de esta primera conformación de las comisiones y él entra a esta comisión, una comisión muy importante, como bien comentas, seguridad pública. No, no, sí, claro, sobre todo. Entonces, yo no creo que el diputado Chávez vaya a responder a los intereses de Maribel de ninguna manera. No es su grupo, no es equipo. Sí, no, bueno, pero ahí lo que pasa es que en seguridad pública, no sé exactamente, pero entiendo que Capella no solo va a comparecer ante seguridad pública, hay otras comisiones que pueden, entiendo yo, entiendo, ahí no estoy tan claro, hay otras comisiones que pueden querer funcionar, como decíamos justicia, asuntos municipales, porque todas pueden tener que ver, no sé... Pueden participar todas, supongo. Claro, yo entiendo que cualquier diputado que quiera participar puede participar, no se puede negar. No, no, por supuesto. A lo mejor no puede hacer preguntas directamente a algunos, pero los que son de la comisión, porque hay que ver que si bien la preside Luis Fernando Chávez, es una comisión que es plural también, hay otros integrantes y todos pueden hacer preguntas. O sea, seguramente va a ser una comparecencia ríspida, porque lo va a ser. Todas, yo supongo que van a tener un grado de ríspidez, ¿no? Pero, lo que digo es que no sé, hay diputados muy vinculados con Maribel Villegas, sobre todo, por ejemplo, de Gargasca o Erika Castillo, y habrá que ver, no solo en la de seguridad pública, sino en otras, qué postura toman. Si toman la postura de Maribel y asumen esa postura, que es, entiendo yo, casi desconocer un acuerdo político que se hizo, o si ellos van a seguir su propia ruta. Yo entiendo que en algún momento ellos van a seguir su propia ruta. Y es que fíjate que, digo, yo dudaría un poco realmente hasta dónde Maribel pudo meter las manos en este acuerdo, porque más bien me parece que cada diputado hizo su propio acercamiento, su propio acuerdo, no se quiso quedar fuera, hizo su propio consenso, ahora sí que se, quiero pensar, se rascó con sus propias uñas, y este, porque si no, ¿cómo entiendes tú la postura ahora de la senadora, no? De salir con todo en la crítica. Sí, pero hay algo que está confirmado, confirmadísimo, por ejemplo, que uno de los actores de ese acuerdo fue Ricardo Monreal, el senador de Morena, y que es un jefe político para Maribel. Sí. Por ese lado es por donde viene lo que se hablaba. Una cosa es que quiero pensar yo, que sea su jefe político de Maribel, y él esté arropando a estos diputados, a que haya sido ella la interlocutora. Sí, claramente ella, no, 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 ella no fue nunca interlocutora, ella no fue nunca, ella solamente lo que se acordó, es que se supone que de ese sector se acordó que ella, como parte de un acuerdo general, iba a bajar, pero ella no participó del acuerdo. No, llega a otro nivel, ¿no? Sí, sí, era otro, le digo, era un acuerdo donde estaba, donde en algún momento participó de manera directa el gobernador, o sea, lógicamente que él participa con otros niveles. Con otros niveles de, con otros personajes. Fíjate, Seguridad Pública y Protección Civil, la encabeza el presidente Luis Fernando Chávez, está también Gustavo Miranda, está Roberto Arález Jiménez, Roxana Lili Campos Miranda y Carlos Hernández Blanco. Está Morena, el PT, el Verde, Pan y Pre. Sí, y ahí tenés una... Pluralidad. Sí, pero está Gustavo Miranda y era de que seguramente van a tener cosas que preguntar. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver cómo... Seguramente va a haber cosas que preguntar, o sea, va a ser una comparecencia compleja. Yo creo que todas, ¿no? Imagínate cuando lleguen asuntos municipales. No, no, todas. O sea, cuando ahí, digamos, todas las áreas tienen algo que decir. Todas las áreas tienen algo que decir. Los presidentes municipales. Pero el tema es, el tema de las, de la, de la seguridad, bueno, siempre ha sido, ha sido en los últimos tiempos. Es el talón de Aquiles de todos los gobiernos y ahora de los municipios. O sea, ahí tendrán que ir, además, bueno, con la particularidad de que toda la seguridad pública del Estado hoy tiene un solo responsable. Entonces, como que no hay más nadie a quien llamar. O sea, hay que recordar que ya los 11 municipios participan del mando único. Entonces, hay un solo responsable. Entonces, bueno, evidentemente tendrán que dar las explicaciones, mostrar sus números. Pero hay números que son buenos para, según ellos lo que plantean, de otro lado le dicen que no, bueno, ahí tendrán que ponerse claro también una comparecencia. No solo es mostrar una sola cosa, mostrar la otra. Bueno, con qué recursos cuenta este lado, en este caso Capela, para hacer lo que tiene que hacer, bueno, etcétera, etcétera. Sí, también cómo se encontró el Estado y cómo está ahora, porque disminución se dice ha habido en los actos delictivos, pero pues obviamente luego hay algunos acontecimientos que... Sí, acontecimientos muy fuertes, hay una cuestión de percepción. Sí, de percepción, así es. Seguramente habrá también un tema complicado, será finanza, finanza será un tema complicado también porque hay retrasos de la federación que también aplican a los municipios, que o sea, bueno, serán temas que... Acuérdate que en su momento, en Solidaridad, los mismos policías decían que estaban, el mismo director de seguridad pública lo dijo cuando renunció, que los policías estaban más preocupados en que les fueran a pagar la quincena que en salir a proteger al ciudadano. Imagínate qué condiciones trabajan. Nosotros vamos a nuestra primera pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, Periodismo sin Censura. Para disminuir los rezagos en materia de salud que afectaban a Quintana Roo, se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Con esta inversión, mejoramos la calidad de los servicios médicos en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Y también las condiciones en las que laboran trabajadores de la salud. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. En Quintana Roo, no estoy sola. Esta aplicación gratuita es para tu teléfono celular y tendrá informados a los que te aman. Funciona de manera sencilla. En caso de emergencia, activa el botón de alerta. Si estás en peligro, agita con fuerza tu teléfono para enviar una alerta, misma que será enviada a través de un mensaje de texto con tu ubicación. El aviso se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que el usuario desactive la alarma. Designe la aplicación a las personas que pueden ayudarte llamando a la policía para proporcionar tu ubicación. Si por accidente agitas de manera brusca tu celular, llama a tus contactos y avisa que estás bien. En Quintana Roo, no estoy sola. Aplicación disponible en Google Play. Obten mayor información al número 983-120-8981. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde, tiene una cita con nosotros que nos gusta. La intensidad del deporte. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Las a Sésamo! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6.30 y 10.30 de la mañana. Y después, desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego, a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. ¡Las a Sésamo! ¡Las a Sésamo! ¡Las a Sésamo! ¡Las a Sésamo! Conozca la vida del campo de Quintalarrón, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Misión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintalarrón. Nos vemos en el 4.1. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintalarrón. Y nos vemos en el 4.1. Sigue escuchando Punto por Punto, Periodismo Sin Censura. Seguimos en Punto por Punto, Periodismo Sin Censura, en la radio y televisión del sistema internacional. En CD Comunicación Social se integra a la mesa, Armando Tiburcio. Buenas noches, muchas gracias. Corriendo y llegando tarde, compañero. ¿De qué se trata? Pero estamos, es llegar. Reanudamos y ustedes... Lo importante es llegar. Los últimos serán los primeros. Y irse. Está bien. No, dígame no. Ahora no sé. Depende de dónde es. Pues estamos comentando de estas comparecencias, de los cambios que hubo en las comisiones, en el Congreso la semana pasada y pues esta recomposición que se está dando y obviamente la clara división que hay en Morena. Porque si bien cada quien logró un poco más de los morenos, no fue por una unión en ese organismo. Yo digo que, un poco a manera de síntesis del Congreso, para cerrarlo es, las comparecencias, y lo primero que vaya saliendo, las comparecencias es como lo que está inmediato, ¿no? Claro. Pero van a ir saliendo otras cosas. Nos van a mostrar, primero cómo queda ese armado que se pactó, si es un armado sólido o no es sólido. Después, si Morena se volvió a unir o sigue desunido, porque uno lo ve todavía, por lo que uno sabe, desunido. O sea, los que no aceptaban el liderazgo de Gasca siguen sin aceptarlo, los de Morena. O sea, hubo un acuerdo diferente, con instancias mayores, digamos, que les hizo decir que sí, pero no... Ellos lograron lo que querían, lograron unas comisiones. Lograron unas comisiones, ya están representados bastante bien. Y ahora, otro dato importante era que en un momento había quedado toda la agenda de la 4T, que es la agenda que la gente votó, había quedado en manos prácticamente del PT y el Verde. O sea, porque ellos tenían las comisiones importantes para que eso surgiera todo. Eso ahora cambió, pero quedó muy plural esa parte del Congreso. Está muy plural, o sea, si el PRI, el PAN y todos tienen fuerza, tienen bastante fuerza, para tomar a cualquiera de Morena inconforme, del PT y del Verde, para hacerle una mayoría en contrario a eso. Entonces, vamos a ver, creo que a manera de síntesis, vimos un principio de acuerdo político que había que darlo, que había que darlo, porque tampoco el Congreso puede funcionar. Una cosa es que sea un espacio de debate y otra que no funcione, ¿no? Que un día se votó el Congreso. Y en eso estaba... Sí, no, estaba en una situación compleja. Hubo una buena intervención política. Para mí creo que es más racional la repartición de poder interno. Pero ahora hay que ver si funciona eso, porque hasta ahora la verdad, verdad, y lo vimos y lo hablamos un rato recién con Sandra de Maribel, la verdad, los acuerdos, todos los que se han hecho han durado muy poquito tiempo, pero muy poco. Y de hecho, acá lleva una semana porque no se volvieron a juntar, yo no sé si mañana cuando se junten de nuevo dura. Entonces, bueno, vamos a ver, las comisiones ya no se van a cambiar, ya están, pero hay que ver si algo funciona o si los Moreno no se hablan. Vamos a ver en esas comparecencias a quién le deben las comisiones. Sí, no, no, claro. Acaba de empezar a ver si se han generado nuevas jefaturas políticas, ¿no? O sea, y Morena... O cada quien es su jefe. O cada quien es su jefe y tenemos 25 jefes. No, más bien, pero esto yo lo aplicaría de que cada quien es su jefe en Morena. Sí, no, en Morena es complicado. Ellos, cada diputado está rascándose con sus uñas y cada quien va a fijar una postura que le convenga. Porque el PT y el Verde creo que han entendido que en este juego de ir y volver tienen mucho poder, mucho juego. O sea, y lo están manejando, son todos hábiles, o sea, están protegidos por sus nacionales. Y van a proteger a quien a ellos les convenga. Hace poco veía ahí una foto de José de la Peña abrazadito con Laura Benestad. Y él es de Asuntos Municipales, ni más ni menos, ¿no? O sea, es que eso, ellos ya pasan. Claro, claro, claro. A mí me deja la impresión, en primera instancia, este resultado que estamos hasta ahorita, de que se acerca más a una idea que aquí estuvimos manejando desde antes que se instalara el Congreso, de que estaríamos acercándonos hacia este Congreso Estatal que estaría como acorde con esta idea de la gobernabilidad, tanto para el gobierno federal como para el gobierno estatal. Esa es la impresión que a mí me deja. El doble oficialismo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que tú has llamado permanentemente el doble oficialismo, desde luego. Se me hace que se acerca más, porque con toda la división interna que tiene Morena, finalmente termina siendo el interlocutor como partido con relación al gobierno del Estado. Sí, sí. Que tiene su propia representación y que ha logrado hasta ahorita mantener ese bloque de aliados que, sumados con Morena, finalmente dan la mayoría necesaria para sacar los acuerdos tanto locales como, eventualmente, las modificaciones constitucionales federales que pudiera haber. A ver, eso es lo que parece, y en ese sentido tiene una mayor racionalidad política que lo que parecía haberse acordado en primera instancia. El asunto es que esto no lo vamos a poder ver con mayor claridad mientras no se definan bien la situación dentro de Morena. A mí me parece. Sí, claro. No, por supuesto. Que los asegúnes que vienen no pasan por conflictos en el Verde o conflictos en el PT o en la otra alianza, digamos que podríamos ser más oficialista, por decirlo así. No, pasa porque finalmente Morena pueda o no mantenerse como un bloque. Como un bloque a lo mejor flexible, podríamos decirlo así, pero finalmente como un interlocutor frente al poder local. Y eso solamente lo vamos a ver dependiendo de lo que sucede en el cambio de la dirección tanto nacional como nacional como nacional, me parece. Puedan volver ese bloque interlocutor. Sin embargo, cuando vimos esto que sucedió en estos días, cuando parecía que Morena votaba totalmente roto, cuando habían dejado en la absoluta inanición, por no decir en minoría, a la parte que parecía que tenía el control, el hecho que después lograra un acuerdo de interlocución con el equipo, digamos con los diputados. Equipo fuerte en ese momento, Ignacio. Eso permite decir, esa es una ruta de gobernabilidad. Sí, claro. Si la tienen clara, si la comprenden, y yo creo que les van a dar un apretón político, porque eso es lo que necesitaría el gobierno federal, me parece a mí. Sí. ¿No? Que ellos se pongan de acuerdo. Pero mira cómo cambia el tema cuando aparece una interlocución con fuerza, y por eso voy a lo que decís. Este grupo de Morena está disperso, pero si en noviembre, en diciembre aparece, y ahora vamos a explicar un poco cómo viene el tema de Morena, de lo interno, pero si aparece una dirigencia nacional fuerte, y una dirigencia estatal fuerte, fuerte significa que esté bien constituida, bien armada, bien hecha, ya el poder organiza, ¿no? Sí. Y acá voy a esto. Acá vino J. Cole y no pudo organizar, claramente, no pudo, ¿no? Hizo esto, hizo aquello, se le dio vuelta. Y todo se organizó, y lo hablábamos con Sara recién, y el que fue interlocutor del gobierno del Estado para darle racionalidad fue Ricardo Monreal, que tiene otro peso específico, y que él ha demostrado tener otro manejo político, y lógicamente un peso específico nacional. Entonces, si uno pone que eso pudiera ser, en un futuro, un Mario Delgado como dirigente nacional, ¿puedo poner un nombre, no? ¿Puedo poner un nombre? Es otro el peso que tiene un dirigente recientemente electo, con toda la fuerza, con todo el poder, con todo el apoyo a venir, y a decirle a los nueve diputados, ¿saben? Ahora se va a trabajar de esta forma, ¿no? Lo que pasa en Morena es que no hay quien los pueda, son todos los llamados, uno lo recibe de un lado, pero recibe del otro. No hay un liderazgo real. No lo hay porque está, el de Yeico, el de salida, muy cuestionada, en lo local lo hemos dicho varias veces, un comité directivo itinerante, vamos a decir, porque es a donde vaya Ricardo Velasco con su auto, porque no tiene una estructura, es solo un delegado, que solo va, y haciendo mucho más de lo que pudiera, porque llega un lugar a hablar, y va el otro, y va el otro, pero esa no es la forma orgánica de un partido de ese tamaño, de organizarlo, ¿no? O sea, Morena no tiene 30 votos. Sí, mientras no tenga una institucionalidad, va a depender de los liderazgos. Claro, y cada uno tiene un referente, ¿no? Eso puede ser. Pero es muy interesante esta mención, porque una primera pregunta que yo me hice cuando vi ese último acuerdo es, así que, ¿quién lo operó? ¿De dónde salió este acuerdo para que se pudiera hacer? La figura de Monreal pesa, se vincula con Maribel, por lo tanto, y parecería que eso permitió ahí acomodarse, pero entonces el otro elemento que va a jugar, además de lo que suceda en Morena, y que tenga un liderazgo sólido, es, ¿qué puede ofrecer como interlocutor Morena, que pueda ser de interés para el otro bloque local, que podríamos llamar oficialista o entorno? Sí, sí, sí. ¿Qué puede ofrecer? Porque uno puede imaginarse que en ese acuerdo hay disposición de apertura federal para resolver cosas en el Estado, y eso pasa por los temas del presupuesto. Sí, claro. Eso pasa por los recursos. Sí, sí, sí. El asunto es si los senadores, si los líderes políticos nacionales van a tener posibilidades de ser gestores, por decirlo de alguna manera, interlocutores para poder conseguir este tipo de recursos. Sí, es muy difícil. Que ese es el otro problema. Entonces, la otra gran discusión que va a repercutir acá localmente es cómo se define el presupuesto del año que entra a nivel federal, el famoso presupuesto 2020, en donde por lo que se está viendo, cada vez hay más apretones a los presupuestos estatales, a las dependencias autónomas, a incluso a los municipios. Hoy hay una declaración del, me parece que es por el propio Mario Delgado, que dice, se les va a distribuir recursos a los municipios para temas de seguridad solamente sobre la base de la evaluación y de los resultados. No, lo que era el Fortaseg y todo, solamente sobre la base de los resultados. Y los gobiernos estatales están cada vez más pidiendo que se modifique la propuesta del presupuesto porque se está apretando mucho y se les está reduciendo. Entonces, ¿van a poder responderle a los gobiernos del Estado en ese tipo? Porque es una negociación política al final lo que estamos viendo ahí. Ese es el otro... Y bueno, y eso dentro de un escenario que hay que plantearlo y hay que decirlo, en donde este fin de semana, solamente este fin de semana, vimos dos hechos, que lógica, que nacionales, que terminan, que nos muestran de que el 2021 ya empezó, digo, la elección 2021, tenemos a Fox, en la asamblea de los 80 años del PAN, lo llevan como el caballito de batalla y él va y dice, vamos a ir a partir de ahí. Para confrontarse. Sí. Y por el otro lado aparece una investigación de la fiscalía contra Alito, que es el presidente del PRI. El presidente nacional del PRI. Y ya hay varios contactos y varias referencias. Apareció Anaya el otro día, reapareció Anaya con Madero en un lugar, se están armando un grupo por ese lado y ya hay varias declaraciones de peso, vamos a decir, que dicen, vamos todos contra Morena en 2021. Sí. Y eso, lógicamente, va a terminar bajando los estados, o sea, va a terminar bajando los estados. Yo creo que ya bajó. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. Periodismo sin censura. La ley reconoce tu derecho a recibir de los medios públicos, de radio y televisión, una programación que fortalezca la unidad nacional, que promueva la educación y la cultura con respeto a la diversidad ideológica, a la pluralidad étnica, a las culturas regionales y a los grupos vulnerables, siempre con un amplio respeto a los derechos humanos. Asimismo, garantiza la existencia de un defensor de la audiencia para velar por esos derechos que la ley reconoce. El defensor es un interlocutor entre tú y quienes hacen la radio y la televisión para propiciar su activa participación en la mejora continua de los programas que se transmiten. Participa en la formación de una audiencia más crítica y propositiva. Ayúdanos a construir una televisión y una radio pública con la mejor oferta programática, acorde a tus necesidades. Puedes comunicarte con tu defensor de audiencia a través de la página www.gov.mx-fqcs Allí encontrarás la sección del defensor de audiencia. Dale click y encontrarás información sobre tus derechos como audiencia y de cómo puedes participar con tus opiniones, quejas, sugerencias y propuestas. Puedes comunicarte también a través de las plataformas digitales y números telefónicos de las emisoras de radio y televisión del sistema Quintana Rooense de comunicación social. Con tu participación se fortalecen los medios públicos de comunicación. Conozca la vida del campo de Quintana Roo. Con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal en Misión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez y les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Seguimos en la charla, en el análisis aquí en Punto por Punto. Estamos hablando precisamente de Morena y que necesita un líder fuerte, un líder legítimo por decirlo de alguna manera para que pueda ahí poner orden en los congresos locales y en especial en Quintana Roo donde ahorita hay dos bloques, están divididos, así se ve. Y va a haber esta asamblea, estos congresos nacionales el 23 y 24 de noviembre. Así es, son estos congresos para... Platícanos más o menos cuál es el camino, cuál es la ruta, Armando, tú que la tienes clara, Morena, ¿por qué digo esto? Porque se habla de que se van a realizar congresos pero a la vez ya también se dijo que puede ser encuestas para elegir al dirigente. Y además se dice que en los estatutos no se considera la encuesta. No, no existe. Está todo ahí medio enredado. Ahí fue una sugerencia del presidente. Del presidente, así es. El tema es que a Morena se le vence el plazo para renovar a su dirigencia nacional. A sus dirigencias en general. En general. En todo el país. En niveles estatales y municipales. Recordemos que el dirigente oficial es Andrés Manuel López Obrador que pidió licencia a nivel nacional para poder ser candidato a la presidencia, etcétera. Y quien preside hoy al partido es la secretaria general formal que funge como encargada de la presidencia y como ese caso en muchos estados hay como aquí, por ejemplo, pues no hay un dirigente electo, hay un delegado, una persona con funciones, etcétera. Bueno, todo eso se entiende que estatutariamente me parece que estoy escuchando el PRD. En otro momento. ¿No? Tiene que modificarse ahora en noviembre. El procedimiento es que tiene que ir a un congreso nacional que de acuerdo a los estatutos es el que tiene que elegir entre sus delegados de entre sur a la nueva dirigencia nacional. Esos delegados se eligen en congresos estatales o en asambleas estatales y en esa asamblea estatal se eligen asambleas, o sea, los que van a ir como delegados al estado en los municipios. Lo que, esa ruta no la puede evitar Morena. Morena tiene que ser sus asambleas, porque eso es lo estatutario, a nivel municipal, decide sus delegados que van al congreso estatal y en el estatal deciden los que van al nacional. No está claro todavía, el estatuto dice que ellos son los que tienen que nombrar a la dirigencia nacional, pero como hay un pleito muy fuerte del padrón, hemos platicado aquí reiteradamente que si el padrón está bien, que si no, que si cuál se usa, que si hay dos, etcétera, pero la sugerencia de Andrés Manuel fue pues hagan una encuesta que eso nos ha funcionado muy bien, ¿no? De dazo democrático y listo. Es una manera irónica decirlo, pero funciona. Y entonces todo el mundo se acomodó diciendo bueno, se van a nombrar las dirigencias vía las encuestas, pero resulta que la candidata a nivel nacional que menos le conviene lo de la encuesta, Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional, pero que digamos la menos conocida de los aspirantes, hace una consulta a su órgano de vigilancia, pues de control de si la encuesta de la Comisión Nacional sobre si la encuesta es válida o no y este órgano dice no, no porque no está en los estatutos, no es un método de elección que Morena tenga considerado en sus documentos básicos, por lo tanto sería una medida pues... Lo tiene considerado y lo ponen para la elección de candidatos, pero no de dirigencias. Y no hay, según el análisis que hace el Consejo, la Comisión, no hay una forma de... De acomodarle, de reinterpretar... De agarrar un hilito y tirarlo, ¿no? No la hay. Y fíjate, hay una nota del periódico La Jornada, este lunes, donde dice que Jacob Polesky acusó que en las pasadas sesiones del Consejo Nacional del Partido de Morena, órgano que encabeza a Berta Luján, se aprobaron resoluciones con integrantes que ya dejaron de ser parte del mismo y acuden personas que no son militantes para apoyar propuestas. Además... Es que hay una... Porque lo que pasa es que tenés el partido entrampado en que dos autoridades del partido están en la carrera por quedarse por el lado, un lado J. Cole y por el otro Berta Luján. Berta Luján dice, a su vez, ella dice que hay riesgo que acudan provocadores a las asambleas del proceso interno y Alejandro Rojas dice que el grupo que apoya a Luján opera una elección fraudulenta y de no realizarse tres encuestas convocarán a un congreso paralelo. O sea, los tres. El tema de Berta es casi un tiro en el pie porque se supone, ella está hablando de que las asambleas pueden tener agitador y justamente es lo que André Manuel dice, entonces hagan una encuesta. Y ella se supone que es la que maneja mejor eso por las manos de Gabriel García que fue el famoso... Esa es una nota del día de hoy de la jornada. Sí, sí. Expone los tres que se están dando por Dios mío. El tema que lo que planteaba Armando es cierto. O sea, hay que hacer las asambleas distritales, hay que hacerlos, hay que... Seguramente se van a instalar consejos directivos estatales, los municipales de ahí van a derivar, van a ir al congreso y ahí porque ya Yaiko dijo que ella va a proponer que haya una reforma al estatuto para que... A lo mejor se hace en el congreso la reforma al estatuto, se hace la encuesta y se elige a que el dirigente nacional sea por encuesta. Que el que en ese caso va primero en varias encuestas que salieron, ya son varias, es Mario Delgado, el presidente de los diputados. Muy cercano a Monreal. Él tiene... A él lo lanza un grupo que es de Monreal con Ebrard. Con Marcelo Ebrard. De hecho, él viene... Su vínculo político histórico es de Ebrard. Claro. Él viene históricamente de esa... Se hizo como una alianza después con Monreal y todo, pero con Ebrard es su referente histórico. Y sí tiene mucho peso interno en Morena y además es alguien que ha demostrado mucha cintura política y en todo este tiempo que lleva ahí con diputados ha demostrado mucho manejo político y demás. Por eso empezó a ganar ese espacio. Lógicamente que si se constituye todo lo otro y hay un acuerdo para ir a encuesta ahí saldría una dirigencia legítima. Por supuesto que siempre va a haber problema. Uno no le va a gustar, la va a impugnar porque eso es natural en un partido de ese tamaño o eso va a suceder. En los intereses que hay. El tema es que como todos si ya hay una dirigencia legítima o un dirigente que gane eso recibe el espaldarazo directo del presidente se terminó la discusión o sea ya va a bajar la orden. Digamos, este es. Y en ese caso y ahí volvemos a lo anterior y lo aterrizamos acá en Quintana Roo es ¿qué va a pasar con lo que hablábamos? Este Morena que tiene dos grupos que tiene esto que tiene aquello la misma alianza con el PT y el Verde eso ya se habla a otros niveles con una dirigencia legítima de Morena si se puede cerrar mucho más el grupo y después en el año 2020 empiezan a acomodarse los tantos porque el que va a la elección del 21 tiene que estar preparándose de acá a un año digamos ese ya tiene que estar o renunciando a su cargo ¿no? porque vienen los procesos internos vienen hay que recordar que en el 21 hay ayuntamientos entonces hay que ver si Morena hasta este momento vamos a decir que el proyecto básico que era el del joaquinismo que era decir vamos a romper en dos a Morena para que no controle el Congreso lo han ganado eso lo ganaron ahí ganaron la verdad lo ganaron porque Morena hoy está muy desunido hay que ver si en un escenario diferente dentro de unos meses se recompone pero todo eso en el aire y a ver y a ver y espérate y a ver si esos diputados inconformes que quieran ser candidatos de Morena y se sientan regalegados no se declaran independientes como siempre ocurre en el Congreso y a ver si no pasa una cosa que ya sucedió claro a ver si sucede una cosa que sucedió puede ser que todo que todo suceda bien en el país o sea que haya dirigentes y que no suceda bien en Quintana Roo que acá te revientan acá va a haber cuatro asambleas porque son por distrito federal te revientan dos y ya no hay dirigencia otra vez se terminó la dirigencia entonces a lo mejor Quintana Roo queda otra vez o sea porque vamos que pueden mandar agitadores a reventarte una asamblea pues es lógico si tienes razón yo estuve diciendo municipal pero son distritos los cuatro distritos federales con una que te revienten ¿no? ya está y no es difícil digamos no pues ya lo vimos que le sucedió a Morena en otro momento entonces y la encuesta para todo pues significaría no consolidar institucionalmente al partido suponiendo claro primero para que se resuelva lo de la encuesta tiene que haber un órgano que lo determine ese es el congreso y para que se instale el congreso necesita haber delegados y para que haya delegados tienen que suceder las asambleas efectivamente si se brinca todo eso pues no habrá a menos que haya una decisión salomónica de prolongar la indefinición claro por un rato ¿no? que podría ser ese rato hasta el 21 a menos que se lleve ese camino de las asambleas de la conformación de delegados elegirlos pero la dirigencia nacional sea a través de una encuesta el hacer una asamblea ya significa generar la posibilidad de un de sillas en el país imagínate va a ser un día o no un día porque son días diferentes pero de muchas cada día son 300 asambleas nomás miramos el caso de Quintana Roo pero imagínate Oaxaca Veracruz Guerrero si alguien quiere empezar a operar para romper asamblea grupos de cultivo entonces creo que se quiere evitar eso pero lo que pasa es que no no está tan fácil evitar todo como decimos no puede hacer claro ¿cómo vas a hacer encuestas hasta para elegir los municipales? entonces espérame si los candidatos lo sacan de tómbola ¿por qué no? claro los plurinominales están en el estatuto pero el gran problema es que no están en el estatuto porque Andrés Manuel había dicho yo no me voy a meter y el día que no se metió dijo vayan a una encuesta se le empieza a enredar porque al no estar en los estatutos algunos de los aspirantes que no les conviene la encuesta dicen nosotros no estamos de acuerdo con ese camino o sea de alguna manera le están resongando tanto que provocó una declaración de él el día de hoy bueno dentro de su declaración de todos los días hizo referencia al tema diciendo pues yo lo sugerí pero no me voy a meter yo lo sugerí pero no el hecho es y cuando vea que ya otra vez se están dando con todo va a decir lo vuelvo a sugerir lo vuelvo a sugerir o miren yo haciéndole un poco al pitonizo aquí con relación a lo que puede pasar si se tensa demasiado todavía más de lo que está eventualmente pueden dejar las cosas como están y decir se queda todo se queda todo como está concentrémonos en sacar adelante la cuarta transformación si reparten lo que está dicen bueno queda ya ahí con la J pero secretario de organización le toca no sé quién le toca no sé cuánto y pasamos al después del 21 puede suceder puede suceder porque no pueden ir a una a algo que no esté en los estatutos porque porque cualquiera que vaya y lo impugna a un tribunal se lo va a ganar y modificar el estatuto para hacer o sea una elección a modo va a generar sí claro complicado complicado vamos a nuestra última pausa y volvemos vamos a un corte y regresamos con más de punto por punto periodismo sin censura gracias a personas con espíritu de paz un ciudadano activo un periodista fiel a la verdad un estudiante conciliador o un grupo escolar que fomente la sana convivencia buscamos ciudadanos ejemplares en el bien común de Quintana Roo les entregaremos el reconocimiento al mérito ciudadano en materia de prevención dos mil diecinueve postula a tus candidatos consulta las bases en la página de facebook centro estatal de prevención social del delito y participación ciudadana modelo de prevención Quintana Roo soy el verdadero mexicano el que hoy es todo lo que siempre quiso ser el que no se cansa el que participa el que estudia el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual somos los verdaderos mexicanos tenemos el poder de cambiar las cosas consejo de la comunicación voz de las empresas ¿qué tal? ¿cómo están? soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche ya te la sabes somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 OCHEA te invitamos a que pases una tarde muy divertida entrevistas, espectáculos, música pero sobre todo muy buen humor es hora de que estés al aire todos los lunes miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde somos la televisión del estado de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 en Conjulich el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Ya en la recta final de Punto por Punto Periodismo sin Censura estamos analizando aquí lo que ocurre en los partidos y vamos a pasar al PAN Acción Nacional el fin de semana realizó su asamblea ordinaria esto en el marco de los 80 años de fundación de ese organismo político ahí reapareció Vicente Fox decíamos fuera del aire yo digo el PAN revivió Fox pero yo digo el PAN revivió al PAN en estos días sí, tienes razón lo que sucede es que bueno el golpe electoral que han sufrido todos los partidos con el surgimiento de Morena y con la llegada de Andrés Manuel pues prácticamente los desaparece mucho del escenario político del escenario mediático o sea a los partidos les está costando mucho trabajo ponerse en la opinión pública en la nueva circunstancia pero hay que reconocer que hay ahí una historia de un sector político que viene también de una lucha propia durante nada menos que 80 años y más dijéramos y que es el partido más viejo del país de los partidos legales es el partido más viejo es un partido que históricamente se había más o menos identificado como un sector conservador de derecha como se quiera plantear y que ha tenido su propio proceso de evolución a lo largo del tiempo y está cumpliendo 80 años en tal vez en uno de sus peores momentos políticos entonces estaba pasando prácticamente desde mi punto de vista estaba pasando de noche el pan no está tan no sería uno de sus peores momentos creo que peores para el resto eso es precisamente el detalle yo creo que finalmente es el partido tal vez más institucionalizado más sólido en términos institucionales aunque haya uno que se llama institucional como el PRI pues no pero la verdad es que el aniversario estaba pasando de noche de hecho el mismo día y algunos comentaristas dijeron bueno dónde están los 80 años de qué se trata y lo que lo saca un poco no son los 80 años sino la figura de Fox donde sale a retar abiertamente al presidente de la república que ha jugado mucho ese papel en lo personal él pero de alguna manera lo utilizó el pan como para decir aquí estamos todavía hay sin embargo una fuerte discusión en el pan algunos panistas históricos dicen que para la nueva guardia panista pareciera que el pan existe del 2000 para acá de la nueva era incluso yo diría de la era del salinismo de la era esta donde se dijo que había habido una ocupación del partido por los llamados broncos del norte Plutier que después apareció Fox y otro tipo de personajes que vienen a cambiarle la fisonomía a un pan como más ideológico de otra época efectivamente ese pan que existió hasta finales del siglo pasado pues ya no ideológicamente ya no lo es pero es su bagaje y no lo podemos este no no además lo que sí le da Fox yo creo que no es una figura que pueda disputar políticamente pero sí puede generar agenda o sea él puede generar agenda ya lo hizo en dos días nomás de reaparición y por su forma de hablar por su estilo porque ha sido presidente porque tiene una estatura digamos institucional como es presidente eso sí lo sí se lo genera que no se lo estaba generando nadie en el pan le erraban todos los tiros todos los tiros lo erraban y el pan es hoy claramente la segunda fuerza o sea y la verdad que como se necesita una referencia política que sea contraria a Morena se necesita para el equilibrio institucional democrático o sea tiene que haber un equilibrio porque en este momento en realidad no lo hay hay una sola fuerza y los otros son gritos medio individuales por acá por allá por allá y la verdad que el verdadero enemigo hoy de Morena es Morena sus propios errores son sus enemigos pero no los aciertos del otro lado entonces la aparición de Fox en ese sentido no sé hasta dónde porque la verborrea esa que por ahí se le pasa no va a ayudar la de Calderón no ayuda a la derecha esa sí que no ayuda a nadie es bastante pobre pero por lo menos ya en cuanto a agenda Fox puede ir y poner algo de agenda y generar algo puede ser yo no sé cuál sea la estrategia pero puede ser que le estén apostando desde la oposición a Morena particularmente desde el PAN a que se estanque la economía que el desarrollo económico no avance a que las propuestas de López Obrador con relación a su esquema económico y sobre todo de política social no tengan los suficientes soportes financieros como para poder salir y entonces darle la pelea en el 21 empezar ahí me parece por lo tanto que entonces también las comparecencias federales que están en puerta van a ser importantes sobre todo la del secretario de Hacienda si claro claro me parece que por ahí va a venir un poco como la posibilidad de ver a un PAN medio proponiendo no solamente agenda mediática sino inclusive a lo mejor agenda política vamos a ver vamos a ver porque como bien dices Hugo se necesita un equilibrio en todo gobierno no se pueden ir así así es es necesario vamos a noticias buenas noticias a ver México México creció el 7% anual esto en el barómetro turístico mundial 7% 7% lo cual es muy importante fíjate esto se dio a conocer en el 17º seminario de turismo y sustentabilidad de la universidad del caribe lo que se anunció precisamente aquí en este programa y dice que de qué tiempo que es el primer semestre del año si dice ahí se dio a conocer que de acuerdo al barómetro del turismo mundial de la organización mundial de turismo esto recién publicado las llegadas internacionales a México registraron un crecimiento del 7% en lo que va del año eso es interesante por lo que sucedió con la promoción turística 2.6 por arriba de la media mundial esto pese pese al sargazo a la crisis migratoria y a la desaparición del consejo de promoción turística que el consejo por eso yo decía el otro día hablamos del turismo y del presupuesto y me dije no olvídense que venga algo porque el turismo sigue creciendo no solo olvídense que venga algo sino si vieron que esta semana hubo una referencia de Santiago Nieto a que va a haber denuncias contra el consejo de promoción turística de México más del 500% que sacaban dinero por cuentas al exterior que lo había dejado entrever en algún momento López Obrador el presidente pero ahora lo dijo ya Santiago Nieto y dijo va a haber denuncias o sea eso era un robo descarado es que el dato es realmente ensordecedor diría yo el presupuesto que le asignaron al consejo recibió en los hechos 500% más 500 y tantos por ciento más a lo largo de todo el sexenio y no hay cuentas aparentemente claras pues mira pese a todo ello México crece dice que este barómetro de la OMT de turismo mundial publicado esta semana dice que este crecimiento se dio en lo que va del año y México está solo por debajo de Turquía considerando los países del top 10 del turismo mundial imagínate si no no y además no sé si pusieron el dato ahí yo no lo vi pero hubo crecimiento del gasto promedio hubo crecimiento del dinero por otro lado hubo descenso en turismo de Estados Unidos dice con un punto 7% Canadá creció en 4 1 punto por ciento pero México un 7 esas son buenas noticias para México y obviamente para Quintana Roo que vivimos del turismo ya ya nos vamos gracias Hugo bueno nos vemos Armando muchas gracias a ambos gracias auditorio nosotros nos vemos el próximo miércoles que tenga usted una excelente noche gracias